Bien, acá estamos, vamos a esperar a que la gente se conecta, si es que se conecta alguien porque como yo no estoy acostumbrado a hacer vivos, siempre esperan videos de cada uno. Bien, acá estamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Fíjame si se ve bien, si se escucha bien. ¿Se escucha bajo? Pasa que no, ahí se debe escuchar mejor, ¿no? Bien. Bueno, tengo una torta acá, un bizcochuelo, ¿sí? Que es este, de chocolate. Esta es una receta que hice de la famosa torta Nesquik, ¿sí? La torta Nesquik que me la pidieron un montón. Hola Nat, ¿cómo andás? Bueno, la torta Nesquik me la pidieron bastante y la hice hoy y va a estar en el video de mañana. Así que mañana tiene proporciones, tiene cómo se hace, es muy fácil, es muy rica y es muy barata, económica dentro de lo que es una torta. Ahora yo voy a hacer una decoración con esto y es una decoración que es no tan tradicional como partir la torta en el medio, sino la vamos a decorar desde arriba, ¿sí? Así voy a empezar. Bueno, yo ya tenía fundido el chocolate acá. Empiezo con esto porque esto después con el, con, mientras que yo vaya haciendo esto se va a endurecer en el freezer. Así que vamos aprovechando y lo hacemos. Tengo un moldecito, ¿se ve? De barritas chiquititas. Bien. Tengo que agradecer a la gente de la repostitería que hizo posible este video. Bueno, todo el chocolate, todo lo que se, todo lo que se, se necesita para esto lo pueden conseguir ahí. Eh, se me hace miedo, es decir, esto, esta es la falta de, de costumbre de estar, eh, haciendo los vivos. A ver, bien. Si tardo, es más que nada porque, no, amigos. Ustedes saben que yo soy, a ver, ¿cómo anda la gente del instituto? Feliz día, chicos, a todos. Feliz día internacional del chef. Eh, hoy es el día internacional del chef, así que si tienen un chef amigo, eh, regálenle algo. Así que bueno, bueno, vamos a empezar y, pues si no, yo empiezo aquí. Chao. Bien, acá tengo, eh, se lo hice bien rápido y bien fácil. Tengo estos moldecitos de chocolate. Acuérdate, que le vamos a poner un poquito de chocolate blanco adentro y después lo voy a completar con chocolate semi amargo. Esto va a ser parte de la decoración final. ¿Por qué lo hago ahora? Porque yo voy a llevar esto al freezer y en lo que yo tarde en hacer la torta, esto ya va a estar frío. Después, cuando termine, subo el vivo y le pongo las cantidades, le pongo todo. Y en estos de acá, lo que vamos a hacer, van a hacer unos dibujitos irregulares, ¿sí? Un apoyo, porque después yo esto lo voy a romper y no es necesario que sea tan igual. Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es usar papel de manteca, que puede ser acetato también, simplemente para que sea fácil de despegar después. Me llevo esto a la heladera y vuelvo a ver quién está, Jamba, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo va el centro? Ahí volvemos. Ahora estamos de vuelta, me había sentado, alguien nos vino. Bueno, la idea de esta torta es que la vamos a volcar en el medio, ¿sí? Entonces, del diámetro que encontré, porque pensé que tenía base, yo voy a usar esto. Simplemente para dirigirme el cuchillo mientras que yo lo voy cortando. Cerrar la cuchilla. Y ahora lo vamos a hacer despacito. Esto lo pueden hacer con un cartoncito redondo también, eso no sea ningún tipo de problema. La idea es que marquen, porque después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escarbar esta torta, ¿sí? Y más o menos que esté centrada, ¿para qué? Para que cuando vayan a sacar las cosas, después no les quede. Este tipo de tortas también se hace con un bizcochuelo de bohemillas, ¿sí? Y queda, pero, pero árbol, queda. Bueno, ahí está, está marcada. Así que, yo lo estoy cortando. Un por un lado, un por otro. Yo trabajaba en un restaurante, y le decíamos la tarta sin ganas nosotros, ¿sí? Porque cuando teníamos bizcochuelos, que se habían, no sé, pasado, y eran tipo volcán, y nadie los quería decorar, le hacíamos un vuelco y lo llenábamos de cosas. Bien. ¿Está volví? Hola, Cris, ¿cómo andás? Bien. Esto ya está cortado. Lo que yo voy a hacer, es empezar a sacarle de adentro, ¿sí? Toda la parte de la garganta. Tengo dos maneras de hacerlo, porque este es un bizcochuelo que normalmente este postre no se hace, pero yo quise aprovecharlo porque el chocolate queda más original. Esto que estoy sacando acá, lo voy a usar después para otra receta del canal, así que si estén atentos, porque la voy a grabar mañana seguramente, y después yo la subo. Tengo una gata tratando de subir a la mesa. Los que tienen mascotas van a saber entender. Ah, ¿cómo andan los chicos de faula? A mí me encanta lo de adentro hacer bolitas con leche leche y ganarlas en chocolate, que seguramente va a ser matemático así. Igual yo tengo más ganas de trabajar con cosas frescas de grano, ¿no? Lado también. ¿No saben el aroma que tiene esto? Porque lo hice con el quick, y vieron que el quick tiene ese aroma tan característico, que es un chocolate medio fuerte. Es azucarado, pero la verdad que se lleva a poner... Este disco chuelo que recién alguien me preguntó es de 26. Es grandecito, ¿no? Bien, ya está volcado. Y esto yo ahora lo voy a reservar. Lo voy a reservar porque ahora lo que vamos a preparar es la crema que va adentro. ¡Ey, hola César! ¿Cómo estás? César es de Coronel Vidal, y gracias a él, yo más o menos hice un intento de horno de barro. Cuando, miren, todo lo que es soguería, cómo hacer recetas en horno de barro, síganlo a César, que tiene el canal del Soguero. Es espectacular lo que hace, la verdad que es un tipazo. Así que, bueno, te mando saludos, César. Bien, lo que vamos a preparar ahora es una crema, queso crema, con crema de nata. Yo voy a usar una doble. Sí, sí, bueno, lo voy a hacer ahora, como les decía, voy a usar una crema y voy a usar proporciones de queso. Yo después les dejo todas las cosas, con algo de azúcar impalpable. Lo importante en esta preparación es que ustedes lo tengan en frío, eso, ¿sí? Lo pesan antes, si quieren, y lo dejan en un bolo de la heladera. ¿Para qué? Para que cuando lo saquen, lo batan y tenga que estar muy frío para que la nata, o sea, la crema, levante enseguida, ¿sí? Así que ahora lo voy a buscar. Acá tengo la crema, bien fría, y esto le voy a llevar a azúcar impalpable. Bueno, hay varias técnicas para hacerla. Hay una técnica que es, primero, ponemos el queso, lo batimos hasta volverlo cremoso, lo batimos junto con la azúcar y vamos agregando gradualmente la crema. Eso se hace para que la crema no levante temperatura, pero yo puse todo junto. Entonces, todo eso que puse junto y ahora agregándole, la voy a levantar. La voy a levantar hasta tres cuartos, porque, ¿qué pasa? También se nos puede pasar, ¿sí? Así que bueno. Un consejo para los que no están acostumbrados a cocinar, cuando pongan algo seco, siempre devuelvan un poquitito y mézclenlo antes de encender la batidora. Porque más de una vez pasa que empiezan a batir y tiran harina o seco por todos lados. ¡Gracias! 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 Ahora, cuestión. Esto ya está prácticamente para hacerlo. Yo me voy a dejar de un poquito y lo voy a batir un poquito más. Ahora sí. ¿Ven? El volumen que tiene. La consistencia. A ver. ¿Ven la consistencia que tiene? Bueno. En una máquina como ésta, habrán tardado, habremos tardado, habremos tardado, vamos a decir que lo hicimos todos, más o menos cuatro minutos. Medio y se va a fuerte. En tu mano tardás un poco más. Lo que tenés que hacer con la crema es nunca dejar de batirla, porque te corre el riesgo de cortar. Es muy frío. Bien. Realmente no sé si puedo sacar ese ruido cuando entran los mensajes. Bueno. Seguimos con esto. Bien. Voy a ir del otro lado porque me veo mejor y les puedo explicar. Acá ya tenemos nuestra crema. Básicamente lo podemos hacer con una manga, pero yo lo que voy a hacer es rellenar esto de acá. Simplemente hago una espátula. Y después le vamos a estar agregando. Ahora. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Puedo mezclar parte de esto con la crema. ¿Sí? Pero eso va a hacer que la torta se vuelva un poco más seca. Más armada. ¿Sí? Pero más seca. Podemos poner un poco de este almíbar que tengo que preparé para humedecer las frutillas. Y así con una muchacha pasárselo por adentro. Más que nada porque si es una torta que se va a consumir en el día, no hay que agarrar las frutillas por ejemplo y pasarlas por algo. ¿Tienen un negocio o la hacen para vender? Sí. Tienen que darle un recubrimiento para que la frutilla no decaiga. ¿Sí? Eso creo que se entiende. Así que bueno. Yo tengo lo que dejé en el freezer cuando empecé. Esta crema. Tengo picado de chocolate y tengo unas frutillas tremendas. Es decir, voy a tirar chivo gracias a la gente de los Rodríguez. Porque la verdad la mercadería siempre es la mejor. Así que bueno. A ver quién está atento. ¿Qué hago? Le ponemos... Le ponemos pedacitos o le ponemos solo crema. Hola Gonzalo. ¿Cómo estás? Así que bueno. ¿Por qué? Esta es una torta sumamente rápida. Esto es muy rápido de hacer. Porque la mayoría me decían la otra vez. Bueno. Se decora torta. ¿Qué hago? Me queda torcida. Viene para un lado. Viene para el otro. Y de esta manera es una torta fácil de hacer. Que queda muy linda a la vista. Muy rica. Así que bueno. Vamos a agregar la crema adentro. Sin miedo. Y yo voy a hacer. Un poquito de almíbar. Y le volvemos a poner crema. Un poquito de almíbar. Y le volvemos a poner crema. ¡Hola, Mele! ¿No saben lo ricos que son? Las cremas. Así. Saltiti con. O sea. Unas tortas muy ricas. Muy suaves. Agarramos de vuelta el bizcochuelo. Y lo quitamos por arriba. Un pequeño detalle para ponerle algo crocante adentro. Yo piqué este chocolate que tengo con leche. Chocolate blanco. Chocolate sin amargo. Y lo vamos a poner así. Por ahí. Un poquito. Y no demasiado. Para agregar la de vos. Pero acá. Bien. Agarramos todo. Y desparramamos. Prácticamente la cantidad va a llegar al ras de la torta. ¿Sí? Hasta bien arriba. Bien arriba. Bien arriba. Y ya tenemos. Bien. Bien. ¿Puedes para allá? y acá la tenemos frutillas lo que voy a hacer ahora es ir a buscar el chocolate que había hecho en principio y vamos a terminar la decoración bueno, ahí estamos, bien tengo la torta con crema ya y tengo dos opciones poner las frutillas adentro o las frutillas afuera yo voy a optar por llevarlas a la punta pero antes las voy a pasar por acá ¿si? con almíbar ¿por qué? porque después cuando vayan a la heladera o no se consuman hoy se van a empezar a oxidar y eso bueno, impide que se oxida normalmente yo ya hubiese puesto todo en almíbar y lo tendría ya preparado pero bueno, como estaban ustedes quise agarrar y ponerla esta frutilla que es la más grande yo la voy a ubicar en el medio ahí está y después vamos a ir haciendo con otras creo que les tengo que mover un poquito la torta porque no la vendo ahí pongo esta ahí la veo mejor ¿es el mejor? sí, se ve mejor bueno si quieren que quede parejo me hacen cuatro puntos cardinales yo lo que hago es poner una en el medio primero y después hago una tija y después de ahí se abren todas está maestito ¿no? con filibrito de fin traten de escurrirle también el almíbar porque si no va a ser muy excesivo para la prima que tiene arriba aunque en realidad todo esto después se va a tapar con detalles yo la voy a llenar de frutillas ¿sí? todo lo que a mí me gusta son las frutillas 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 uno cuando está decorando o está haciendo así muy minucioso tiende a callarse la boca porque es como que está concentrado en una sola cosa bien, acá ya vamos a cambiar vamos a agarrar y los vamos a cortar para darle otro estilo hace un regajito ahora voy a hacer que se remoje un poquito así toman más fuerza teníamos el chocolate este chocolate yo lo voy a romper y lo voy a poner por donde no estén las frutillas para que todo tenga cierta sintonía cierta armonía y lo voy a poner y lo voy a poner y lo voy a poner Gracias. Gracias, Pablo. Sí, la verdad es que yo la dejaría un día para el otro y después la cortaría. Sinceramente porque tomó humedad, es mucho más rica. Y ahora vamos a hacerle un detalle más. Es un detalle muy simple. Es un detalle que parece una pavada, pero le suma muchísimo. Vieron que tiene todo este color rojo tan intenso. Bueno, ahora lo vamos a opacar un poco y le vamos a dar un poquito de... Ahí está. Puede ser con un danizador, puede ser con un colador. Ahí queda espectacular. O sea, ya todo eso le va a sumar. Y para darle contraste de vuelta, le ponemos las que no tienen de vuelta arriba. Ahí está. Y... Y... Le van a entrar acá. Este tipo es la bomba. Vamos a poner esto aquí acá. Bueno, más o menos... Un espacio. Todo bien. Y... Ahora, lo que siempre tienen que hacer cuando terminan de cocinar que es limpiar y ordenar. Vamos a poner una. Y acá es la otra. Vamos a poner una. Y acá es la otra. Bueno. Bueno. La torta ya no tiene ningún secreto más. Yo ahora voy a levantar acá. Lo que le quería mostrar que nada. Que en minutos uno lo prepara. Más que nada, ahora que estoy charlando con ustedes y demás. Pero si le querés dar, digamos, rápido, la haces enseguida. Gracias. Gracias. Gracias, Lila. Gracias, José. Bueno, gracias, Cristian. A ver cuando lo haces vos. Cristian está estudiando. Para el cocinero. Ahí estoy, ¿eh? Ahí estoy. Ustedes admiren el vino. Admiren la torta. Ahora nos vamos a meter acá. Bien. Y ya está listo. Gracias. Gracias. Bueno, les resultó fácil, difícil, mucha presión, sí, totalmente, yo soy una persona que presiona a este tipo. Bueno, cuéntenme, ¿les pareció fácil? ¿La receta es una porquería? ¿Me empiezo a dedicar a otra cosa? Fíganme ustedes, ¿eh? Va a necesitar el frío en cualquier momento, pero lo estoy dejando para que la miren y le llame la atención. A ver si puedo... Es muy mala idea que mueva la cámara, pero bueno. Se ve bien, ¿no? Sí, amigo, quedate tranquilo que para Vidal tengo... Mirá, ahora cuando vengas ya vas a ver. La decoración. Sí, lo que pasa es que es una torta que es de verano, esto cuando dice este clima en los restaurantes, se cambia la manera de hacer postres, y estos postres son muy frescos. Además se conservan, tienen mucha calidad. Bueno, y les digo, la verdad son muy ricos. Yo, normalmente, se preparaban como a la noche para servirse a la mañana. Se hace re tarde, sí, sí, mal ahí, mal ahí, pero bueno. Bueno, si yo hago las cosas bien, voy a subir el vivo, o sea, lo voy a subir, pero acuérdese que yo estoy más acostumbrado a editar videos, y subirlos como videos, no como vivos. Bueno, ah, mirá, Haru, te voy a mostrar, ya que llegaste tarde, te ve, la torta. Te perdiste la decoración rapidísima. No sé ni cuánto tardé, porque no veo la hora, pero no creo que haya sido más de 20 minutos. Bueno, subilo, sí, calculo que lo voy a subir, ahora cuando termine, llegará a los procesos de siempre. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Porque si no, yo corto el vivo acá nomás, ya no tengo... Si quieren preguntar algo, o si no les quedó claro algo, o bárbaro, si no, charlamos de lo que ustedes quieran, o si no, corto acá, y podría tomarme un café, porque no me tengo preparando el vivo. Se ve dentro de todo bien, ¿no? Tendría que haber puesto la iluminación que uso para los videos de recetas de siempre. Sí, y tardé. O sea, si yo lo hubiese hecho como lo tengo que hacer normalmente, te ha dado mucho menos. Tengan en cuenta que uno, en un restaurante, prepara por ahí 5 o 6 de estas, no son o 10 o 20 y lo haces todos los días. Así que llega un momento que vos te ponés. Acá, mirá, tenés, yo tengo tu cumple ya, no falta nada, no falta nada. Dale, sí, la envuelvo y la mando para Bahía. Sí, también con chocolate y cena. Chicos, ah, les iba a decir, el sábado sale el programa a las 22 horas de Buscando Socios. Como saben, me voy a presentar a tratar de lograr que inviertan en mi emprendimiento. Así que, ¿qué hago con lo que me sobró? Mañana hago una receta que les adelanto más o menos. Se hacen, se humecta con crema y se hacen unas bolitas. Que después se van en chocolate y son como unos bocaditos, como unas trufas. Son muy ricos. Pero los tengo para otro video. Generalmente, si tu pregunta es, ¿qué pasa con lo que sobra? Jamás nada sobra. Nada. Lo que no me como yo, tengo vecinos. Así que, tranquilamente, yo convido a todo el mundo. Y los de... Ah, los de Buenos Aires. Les iba a preguntar, ahí está, los que están, son más o menos los que siempre preguntan todos. Pero, capaz hago un vivo para transmitirlo a los que no son de acá. Entonces, ponga el teléfono apuntando a la tele. Así no tienen que esperar. Igual, la producción lo está subiendo a la página web y a YouTube. Pero lo sube, creo que el programa del sábado lo subió hoy. Así le tarda como dos o tres días. Entonces, si hago el directo, capaz que directamente lo doy. Sí, voy a salir en la tele. O sea, ya... Sí, sí, puf, son un montón de pan, sí, sí. Empezando por vos y terminando la tarde. Así que bueno. Bueno. Creo que lo voy a tener que dar... Ah, está bastante bien, pero sería mucho mejor darle... Darles frío. Es impresionante como las tortas así despiden olor. Despiden olor a primavera. Había en un lugar que les poníamos rosas o hojas comestibles. No sé si alguien comió hojas alguna vez comestibles. Pero las hojas comestibles en esta clase de postres son geniales. Así que bueno. Buena. Eh, Seba. Llegaste tarde. Mirá. No te preparé. No. Hay que convidar. Vos estás más cerca. Vos sí te puedo llevar. Eh. No sé si les... Yo creo que hacer vivos es más difícil porque mis videos los ven a cualquier hora. Las... Eh, son muy aromáticas. Hay tipos de flores que son comestibles. Que por ejemplo, bueno, Seba. Eh, yo estos días empiezo a hacer unas recetas nuevas con cerdo. Eh, y voy a trabajar en las especias. Es que hablamos el otro día de la clase. Y les voy a mostrar cómo, cómo introducirlo en el sorbión. Que hablamos del tema de la inmersión en cerveza y en especias. Y voy a hacer un par de recetas con las sales que preparo yo. Para que vean la diferencia. Sí, hay flores comestibles. Sí, hay flores comestibles. Sí, sí. Eh, son un tipo de flores. Lo que pasa es que son flores más del trópico. Entonces, eh, acá es más raro. Acá solo se ven en primavera y son muy caras. Eh, pasa que hay restaurantes que tienen... Que son muy vanguardia. Y bueno, las utilizan. Pero, pero sí, son, son comestibles. Se ponen, eh, bueno, muchas van con chocolate, eh, otras van con carne, otras van en ensaladas. Se hacen con brotes de ensalada y con, y con rosas. Pero son muy ricos. Es más, eh, la, hay una ensalada de pétalos de rosa que, que es, pero muy rica. Tengo la suerte de, de comer, eh, hojas comestibles afuera más que nada. Las probé en chile. Dale, se va así. Bueno, hay otras. Yo, saben que todo este tiempo estuve agradeciendo a mucha gente porque hacer recetas y llevar un canal adelante es bastante difícil. Y, por ejemplo, eh, el frigorífico del Triunfo es un, es un frigorífico de acá de Mar del Plata que está en primero de mayo y Ayacucho que, sinceramente, me ayudó muchísimo. Eh, yo, saben que no trabajo generalmente con cualquiera. No es que solo recomiendo porque, porque me den mercadería. Eh, realmente la, la calidad de, de las cosas que yo probé y la carne es totalmente recomendable. Eh, todo muy fresco. Hemos hecho recetas en conjunto y ahora, ahora que se vienen los días lindos y, bueno, esta pandemia, eh, eh, que lo estamos aflojando un poco por los días lindos y se va a empezar a poder salir. Es decir, seguramente se haga algún video cocinando al aire libre, si, ni bien se pueda, ni bien lo autoricen y tengo un par de recetas para hacer con cerdo que se van a equipar los dedos. Eh, incluso, tengo pensado también hacer con chorizos de cerdo, chorizo de la pomarola, que estamos un poquito bajo de época, pero a mí me encantan. Eh, y, lo por hoy es una carne que gana mucho espacio, siempre es muy rica y, además, eh, contra la carne de res se está ganando mucho terreno por precios, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Yo creo que hay, dicen que la, la, no hay mejor oportunidad de crecimiento que una crisis y yo creo que es así. Yo llevo todo el año trabajando, eh, bueno, muchos sabían del emprendimiento de tiñida de chocolates, aunque trataba de no pasarlo por, por acá, por mí de cocina, pero llegar, por ejemplo, a la producción de TLC, eh, fue como, fue bastante difícil, o sea, uno no, no, no te eligen porque estás en una fila y te dicen lo que haces, me gusta. Eh, muchos, eh, fueron mucho tiempo de casting, fue una elección bastante dura, muchísima gente se anotó, con emprendimientos hermosos, eh, pero bueno, eh, fuimos 15 los elegidos y ahora vamos a, a pelear, ¿no? Porque vas a pelear, en un buen sentido, a competir por un premio, o sea, vamos a estar ahí todos, eh, re emocionados, igual, con la gente que ha ido y los que conozco, se ha creado una muy buena camaradería, todos nos llevamos muy bien. Eh, la otra vez hiciste una historia sobre la mermelada y el video como, ah, sí, como se hace, eh, ah, vos querés que haga un video, no un vivo, eh, sí, sí, la verdad es que hay preparaciones que yo las hago, eh, para, para historias, porque algunas son, eh, muy sencillas, la mermelada es una cosa sencilla, o sea, lo único que tenés que tener cuidado es con el punto de cocción, ¿sí? Porque el punto de cocción, pero, vamos a hacer un poquito esporte, a ver si me lo ven, ah, ahí está, porque ya estoy todo torcido a estar mirando de costado, eh, así que, bueno, después, eh, ¿saben con qué se acompañan también estas tortas? Hay un montón de vinos espumosos que son muy buenos para acompañar estas tortas, eh, porque esto, esto es de verano, estos, miran estos días que ahora yo, yo identifico los días lindos cuando tengo abierta la puerta hasta las 10 de la noche, que antes, hace dos semanas, estaba horrible para eso, y estas tortas son para eso, esto, esto es una torta de 6, 7 de la tarde, Y, al que le gusta tomar, lo saca con un vino blanco, con una espumosa, eh, y también, eh, con un café, o sea, estas tortas son de esta época. Y, leí de vuelta el mensaje, vos, Alma, si haces una mermelada, se lo pones poner de base en vez de poner el almíbar, y quedan riquísimas, porque quedan una buena capa, y si cambiás torta de chocolate por torta de vainillo de coco, son muy ricos, pero son muy ricos, así que, así que, bueno, ¿saben que no tengo idea? Eh, ¿cuándo los vivos se terminan? O sea, ¿hasta cuándo un viejo está? Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? Si no, yo ya, le doy frío a la torta, me pongo a, a preparar, a editar el video que va a salir mañana con la torta en squid, eh, así ya tienen las dos proporciones de, de cómo utilizarlo, eh, acá, a grosso modo, eh, de queso fueron cien, eh, cien gramos, contra doscientos de, doscientos centímetros cúbicos de crema, la crema es una crema doble, ¿sí? Eh, es reforzada, y treinta gramos de, ah, sí, sí, obvio, eh, y treinta gramos de azúcar impalpable, ¿se puede hacer con azúcar común una crema? Sí, sí, se puede, lo que pasa es que, para hacer azúcar común, es un poco más de cantidad, y hay que disolverla bien, y ahí sí te recomiendo que lo hagas primero con la crema. Ah, gracias César, cuarenta minutos, no, porque como yo no veo cuánto falta, calculo que me voy a avisar, o sea, vieron que subo un montón de videos, pero vivos no hago nunca. Ah, vivos, el jueves voy a hacer un vivo con Estefanía, Estefanía Rodríguez, la sommelier, que también fue la encargada de probar los bombones cuando estaban en época de prototipo, y los alfajores, que estamos, eh, que estoy vendiendo, ponerme el sabor del chocolate, eh, ahí estamos usando vino Nostraful, y la verdad, han dado un excelente resultado. Así que el jueves, eh, a las siete de la tarde, ella va a hacer una degustación, eh, vamos a hacer un vivo, eh, y va a hacer una degustación con los bombones aptos para veganos, que son los bombones que están hechos con fruta confitada, ¿sí? Y yo he hablado, porque de fruta confitada, se confita la cáscara, que es lo que más potencia tiene en el sabor, y bueno, dentro de un bombón de chocolate semi amargo, eh, te lleva a otro nivel. Sí, César, cuando vos quieras hacemos un vivo, eh, yo porque te concedí una persona re ocupada, no sé, eh, pero encantado. Eh, podemos hablar un montón. Ah, y lo que pasa es que, bueno, había que dárselo a alguien que más o menos lo entienda. Si decía, ¿quiere probar bombones? Me iban a decir todo que sí. Pero, bueno, César, sí, cuando vos quieras, hacemos un vivo, el día que vos quieras, me decís, y estaríamos en vivo hablando de lo que sea, no tengo ningún, ningún problema. Eh, ¿qué les iba a decir, chicos? Eh, pues, bueno, sigo diciéndoles, no estoy muy acostumbrado a los vivos, la gente generalmente me manda mensajes, les contesto cuando puedo, me escriben cuando pueden, listo de estar frente a frente, es distinto. Sí. Y, ah, perdón, se escucha bien porque estoy levantando el tono de voz, pero se, se me escucha bien o se sigue escuchando bajito. Voy a aprovechar, creo que le voy a sacar fotos ahora a la torta, y los que están ahí. Ay, perdón, postece de que me levanto muy temprano. Sí, también le quedarían bombones bien arriba de esto. Igual esto fue una improvisación también sobre, lo que le va muy bien a estas tortas son el arándano y demás. No, eh, sí, igual soy yo, porque mi celular de por sí tiene un micrófono de porquería, y estoy a una distancia de, 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 de poco más de un brazo, así que eso, eh, afecta muchísimo. Eh, más que nada porque quería que vean la mesa ahora. Ahí está. Ahí está. Creo que ahí se, se tendría que explicar un poquito la otra. Eh, no sé si me quedo algo para decir más. Ah. Eh, es un error, eh, bizcochuelos que van a usar para esto, coser los demás. Eh, hay gente que te dice, no, coselo, porque tiene que estar, en realidad los bizcochuelos que están cosidos siempre tienen la parte de afuera reforzada. Y es, en estas tortas que tienen queso, quedan espectaculares. Bueno, sí, eh, para esto queda espectacular el arándano suelo. Pasa que, por ejemplo, yo las pasé por almidón porque no las voy a consumir enseguida, pero todo fresco, todo puesto, mando a la heladera media hora y comer, es ideal. Eh, y los arándanos son muy ricos. Lo que pasa es que nosotros no, en toda la época del año tenemos arándanos, entonces, por ahí hace tres meses, eh, un cuarto de arándano salía, no sé, 140 pesos. Entonces, eh, no te es muy redituable hacer una mermelada. Eh, yo generalmente hago pequeñas cantidades, porque, bueno, como hacer una persona sola, si hago demasiado de todo, es como que termino con un montón de mercadería de más y no tiene sentido. Lo bueno de la, de las mermeladas, que yo el otro día creo que les mostré un proceso para cerrarlo, y te duran seis o ocho meses. Hola primo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Valdivia? Perdón, eh, bajé porque quería ver si podía sacar un mensaje de estas metas o no. Eh, así que, bueno, cuando, también, eh, las tortas o la gastronomía, cuando ustedes vayan haciendo distintas, hay muchas que, que van agarradas de, de la época que tengamos. Eh, el brownie, que, que en realidad es muy americano, nosotros lo readoptamos, y lo hacemos casi en todo el año, pero, también es uno que le va a las frutas, el otro día le dice con frutillos, y todas las compotas que ustedes le puedan poner, o el helado, a eso, le va, le va fantástico. Eh, voy a volver a hacer un vivo, voy a ver si puedo hacer que se firme de una manera mejor, porque creo que como para agrandar el plano, y tal vez, eh, se me ocurre, ¿no? Puedo hacer un vivo el, el jueves, eh, perdón, el jueves hago con Estefania el viernes, cocinando algo, y el sábado, eh, tal vez hago un vivo, eh, presentando lo del programa, y ustedes, bueno, ya después lo ven, para, más que nada, para que, podamos, eh, los que no están, los que no están en Mar del Plata, puedan ver el programa, porque la verdad que uno tiene mucha, mucha, eh, ilusión con lo que va a pasar. Así que, así que bueno, nada, eh, les agradezco por estar, ahora sí voy, voy, voy cortando, porque le quiero dar el frío a la heladera, quiero, quiero ordenar un poquito, y cualquier cosa ya le digo, ustedes saben siempre que me pueden mandar mensajes, yo los contesto todos, les agradezco que compartan también las recetas, porque eso me ayuda, como siempre, a crecer un montón, infinitas gracias a la gente, a las empresas, que me apoyan, este fue un año, creo que muy complicado, pero de alguna manera supimos, eh, llevarlo adelante, así que, nada, les dejo un abrazo, un abrazo a todos, bueno, sí, sí, es que se va a vos, sí, te garantizo que sí, eh, pero te digo que vamos por más, porque, yo creo que la publicidad de, de salir en Telefe, va a ser muy buena para todos, yo ni siquiera salí en el programa, y ya aparecieron un montón de cosas, eh, muy buenas, eh, así que bueno, bueno gente, eh, los voy dejando, así que ahora subo el video, igual lo pueden volver a ver, que yo tarde, y ve cómo se hizo la torta, y les prometo un video, con tortas de verano, de este estilo, o sea, les voy a hacer, unas tortas un poco más pequeñas, o sea, que midan, eh, 10 o 15 centímetros, altas, que se rellenan con este tipo de crema, que las van a ver, en los restaurantes, y demás, así que los pueden llegar a ver, así que bueno, muchas gracias, eh, nos estamos viendo, un abrazo a todos, y, 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 Gracias.